pero explícanos que fue lo que te llevaste tú me entregaste? que te entregaste? la batería? y que más? que te pide entonces? que me suelten aquí ya, porque yo entregué eso ya cómo ha sucedido eso? cuéntale, tú entraste? te doy más, comete mango? ¿viste la batería? ¿tú vas a robar en otra ocasión? no, 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 no y donde? en la otra parte? no, quiero que le damos carros, tú sabes ¿donde tú le vas? donde quieras ¿cómo te llamo? mi llamo aria ¿de dónde eres? de llano ¡Gracias!